Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2286 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Raúl, indeciso sobre su futuro en Garlo, recibe un inesperado regalo de boda de parte de su padre. Algo que le llevará a tomar una importante decisión. Al mismo tiempo, Fran asume la presidencia de Garlo consciente de lo que se le viene encima. Entre tanto, Penélope escribe una carta para Ismael que finalmente llega a manos de Santiago. Un escrito revelador que le descubre la verdadera relación que existe entre el asesino de su hermano y su mujer, están enamorados. Ella lleva tiempo engañándole con él. Lleno de rabia, Santiago coge la pistola de su hermano y busca a Ismael para acabar con su vida. La tragedia se aproxima a la Plaza de los Frutos. Por otro lado, mientras Medina hace el regalo perfecto a Sonia, aunque eso suponga lanzarla a los brazos de Carlos, Catalina se presenta a la última prueba para ser chica copito, sin saber que Marcelino ha mediado para que sea ella la escogida. Además, como era de esperar, Bici y Benigna pagan las consecuencias de haber firmado ese acuerdo con Eusebio. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.